Bienvenidos a un nuevo capítulo de la mesa, invitado hoy Juan Guillermo Aguero, CEO de BTG Pactual Chile. Un lujo, gracias por estar acá Juan Guillermo. Gracias a ti Iván por la invitación. Está bien. Mira, los que me siguen, he hablado en diferentes foros en las últimas dos semanas de un seminario que ustedes hacen todos los años, en el que estuvo el Ministro de Hacienda, Hugo Paredes, y estuvo el fundador y el capo de BTG Global, el gigante brasileño, el gobierno. Y quería empezar con eso. Él habla de que estamos viviendo un periodo muy complejo, que el mundo no ha visto más de 30 años, por la guerra fría de Chile-Estados Unidos, la guerra nuclear, democracias cuestionadas, lanzas de tasas en el mundo, o sea, está complicado. Y que dentro de eso, que Chile no está tan complicado como algunos creen, ¿no? En ese escenario, ¿cómo ves tú la situación o cómo BTG ve lo que está pasando en el mundo y cómo eso afecta o beneficia o oportunidades o cómo eso nos puede golpear acá en Chile? Perfecto. Sí, pues efectivamente, Iván, tuvimos nuestro seminario anual, que le llamamos Latam Focus, fue hace dos semanas, yo creo que salió bastante bien. Y en ese contexto vino a Chile el presidente de BTG, Andrés Tevez, que habló ahí al público y hizo un análisis como el que tú estás mencionando. Ayer el Fondo Monetario sacó sus estimaciones de crecimiento para todos los países y para el mundo revisada. En el caso del mundo es 2,8%, y los distintos analistas se mueven entre 2,5 y 3%. Aquí es un crecimiento un poquito bajo, pero bueno, a nivel mundial, o sea, en línea con lo que han sido los últimos 50 años, que es del orden del 3%. Sin embargo, lo que Tevez explicó ahí es que esto, en su opinión, digamos, hay como dos grandes fenómenos que están ocurriendo en el mundo que le ponen bastante riesgo a esta proyección y a la economía en general. Uno es el tema de las tasas de interés. Venimos de un periodo largo, ¿no es cierto?, de 15 años con tasa de interés cero. Desde la época de la crisis financiera del 2008, de la crisis bancaria, la tasa de interés se llevó a cero para activar la economía, y se quedó a cero por 15 años, que tuvimos costo de capital muy bajo, tuvimos tasa de interés reales negativa. Encima de eso tuvimos una pandemia, ¿no es cierto?, que obligó a las autoridades fiscales a reaccionar con fuertes ayudas, ¿no es cierto?, a la gente. Eso creó cuellos de botella en todo el ciclo de abastecimiento, de suministro, y a todo eso agrégale una guerra en Europa. Todo ese cóctel, al final, creó inflación. Se nos había olvidado la inflación en el mundo, porque durante mucho tiempo no hubo inflación. Inflación, ¿no es cierto?, en Alemania, 10%, Inglaterra, 10%, Estados Unidos, lo mismo, y por supuesto, Latinoamérica. Y esa inflación ha llevado a una respuesta, ¿no es cierto?, que es la respuesta clásica de los bancos centrales, que es subir la tasa de interés. Entonces, en Estados Unidos, la FEDA subió números redondos de 0 a 5% en un periodo corto de tiempo, y ese ajuste de tasa de interés, también ocurrió en Chile, hace que, a nivel global, hace que, digamos, se produzca una cierta crujidera, ¿no es cierto?, en distintos sectores, porque una tasa de interés tan baja por tanto tiempo llevó a imperfecciones y llevó a desequilibrios en algunos precios de mercado. Entonces, uno ve que un día son las criptomonedas, ¿no es cierto?, y se fue de espalda un gran operador de criptomonedas, las valorizaciones de las startups y las compañías tecnológicas, últimamente el Silicon Valley Bank. O sea, estamos viendo repercusiones, ¿no es cierto?, de este proceso de ajuste de tasa de interés tan importante que estamos viviendo después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, en que se nos había olvidado, ¿no es cierto?, lo que era un banco central contractivo, se nos había olvidado lo que era la inflación, etcétera. Entonces, ese es un gran fenómeno. Y el otro gran fenómeno es el tema geopolítico, ¿no es cierto?, donde tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, pero al final lo que está detrás de eso es una cosa mucho más grande, que es esta especie de guerra fría, ¿no es cierto?, que hay entre Estados Unidos y China, que es el segundo gran riesgo que tenemos hoy día en la economía y en los mercados globales, que es, en definitiva, un ajuste, que si uno ve la historia, ¿no es cierto?, para atrás, ¿no es cierto?, 10.000 años, siempre que ha habido una superpotencia, la número 2, que desafía al número 1, ahí se produce, ¿no es cierto?, una fricción, porque la número 1 no le quiere dar la pasada, que eso es lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China. De hecho, ahora viene un periodo de elecciones en Estados Unidos y es divertido, porque entre los demócratas y los republicanos, lo que tienen en común son los sentimientos anti-chino, o sea, se pelean por quién es el más anti-chino. Ah, y eso lo vamos a ver ahora, cuando venga el periodo de elecciones en Estados Unidos. ¿Qué repercusión tiene para nosotros ese fenómeno global? Bueno, de nuevo, el tema de la cadena de abastecimiento, porque durante mucho tiempo, durante décadas, vivimos un gran proceso de globalización, que lo que hizo fue que el gran, ¿no es cierto?, driver, o el factor, ¿no es cierto?, que va a producir era costo, 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 y las cosas se trasladaban de un lado para otro y se producían donde fuera más conveniente. Y hoy día lo que vemos es que en temas de energía, de alimento, de ciberseguridad, por supuesto, de salud, ¿no es cierto?, las potencias grandes quieren tener su abastecimiento más cerca, más seguro. Está todo el tema de nearshoring, hay hoy día, por ejemplo, un boom inmenso en toda la zona de Monterrey, y por eso eso explica en parte, digamos, lo que está pasando en México, que está yendo muy bien. Podemos hablar de eso. Toda la zona de Monterrey, en el fondo, que está pegado a Estados Unidos, está con un tremendo auge, porque los gringos quieren tener abastecimiento de esos productos, ¿no es cierto?, no en Indonesia o en India, que era más barato, sino que más cerca a la casa. ¿Qué implica todo eso? Bueno, inflación, porque al final es un mundo, ¿no es cierto?, menos eficiente, menos productivo. Entonces pensamos que eso va a llevar a inflación y a un tasa de interés más alta por más tiempo. Entonces, bueno, en resumen, son los dos grandes, digamos, el tema financiero, la tasa de interés, y el tema geopolítico de China se puede, esto es para mí, mucho más, digamos, pero esos son como los dos grandes riesgos que vemos hoy día a la economía global. ¿Y cómo estamos en Chile? Y tenemos nuestros propios problemas, algunos autoinfligidos, como el tema de la certidumbre política, que hemos estado viendo en los últimos tres, cuatro años, algunos se están despejando, y una economía que también se está ajustando. ¿Cómo lo ven ustedes de que, ante este escenario global, cómo estamos preparados? ¿Hay algunos analistas que sentían que estamos bien? ¿O otros que dicen que todavía es un buen tiempo para cantar la historia? Bueno, como siempre se puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Yo pienso que lo, y lo dije ahí en el seminario, pienso que los últimos seis meses han sido trotinarios para Chile. O sea, aquí el año 2021 se produjo un desequilibrio mayor. La mezcla, digamos, del estallido social con la pandemia nos llevó a que hubiera estímulo de todo tipo, retiros de FP, IFE, etcétera, etcétera, por 80.000 millones de dólares. O sea, fue un 30% del producto. O sea, realmente yo creo que fue el más alto del mundo. O sea, aquí se tiró la casa por la ventana, literalmente. Y eso desequilibrió la macro por completo. La inflación, ¿no es cierto? Fuimos a 13%, una de las más altas del mundo. Y muchos otros indicadores, ¿no es cierto? Déficit de cuenta corriente, en fin. Y todo eso me parece que en los últimos meses, en los últimos años, digamos, se ajustó muy bien. Eso hay que reconocerlo. Tuvimos un nuevo gobierno con un cambio de signo político, ¿no es cierto? Nos fuimos de Piñera a Boric, que se hizo sin mayores disrupciones, ¿no es cierto? Sin mayores... Se hizo la democracia, la institucionalidad. Funcionó muy bien. Y todas estas cifras, que creo que del gobierno también se le ha reconocido un equilibrio y una responsabilidad fiscal muy buena. O sea, el año pasado el gasto fiscal bajó 23%. O sea, ajustó todo lo que había subido en 2021. Entonces, la verdad es que las cuentas de crecimiento, que nosotros personalmente, nuestra BTG, digamos, para este año proyectamos 0%, que es más o menos lo que está en mercado hoy día. Se ha ido subiendo la proyección del mercado. Y el resto de las cifras, ¿no es cierto? Del año pasado tuvimos superávit fiscal. Este año un leve déficit fiscal. La cuenta corriente, de nuevo, pasamos de menos 10%. Para este año se proyecta menos 3 o menos 4%. O sea, las cifras macro, después de un tremendo, ¿no es cierto?, una fiesta muy, muy fuerte, se han reequilibrado. Y en ese sentido, yo soy optimista con Chile. O sea, pienso que la cosa está bastante bien. Como tú acabas de decir, el gobierno está moviéndose bastante, hacia el centro. Tenemos la oportunidad, digamos, de hacer bien el tema constitucional después del desastre de la primera convención. Hacerlo bien. Tenemos elecciones ahora en pocas semanas más. Vamos a ver cómo sale eso. Pero pienso que hay una oportunidad de que ya se ha producido, de enredar el país y reencauzar la discusión a algo más decente y más moderado. Ustedes tienen clientes grandes, clientes en medio, y después tienen clientes de retail. Y obviamente que hubo un periodo que había, sobre todo por el aspecto, por el incertidumbre política que generaba el debate constitucional y la llegada de un gobierno que, al menos nominalmente, es el gobierno más izquierda desde la Unión Popular. Y como tú te referiste, déficit fiscal pasó a superávit, este año va a ser leve, se ha ido más al centro. Pero, ¿ustedes ven eso reflejado en el sentimiento de sus clientes? De que, por ejemplo, si antes dicen no vamos a gatillar ningún proyecto de inversión hasta que todo esté claro, ahora están un poquito más abiertos a proyectos que estaban quizás congelados. Lo digo porque, por ejemplo, la semana pasada, Lundin, que hace un año y medio, la minera, había dicho que tenía todo congelado y que iba a mirar a Argentina, decidió gastarse mil millones de dólares en comprar una mina en Chile y dijo que se viene más. Como dijimos antes de empezar la entrevista, salió la cifra esta semana, la inversión extranjera sigue fuerte, en enero fue, creo que las insuficiencias de un promedio de 10% por arriba en promedio de los últimos cinco años. ¿Qué les dicen sus clientes a ustedes y qué les dice usted a ellos? No sé, estoy hablando mucho, pero creo que me hice entender la pregunta. Está clara la pregunta, está clara la pregunta y obviamente que es una preocupación. Yo diría que hemos pasado, digamos, de una situación en la cual la gente, mucha gente, clientes nuestros sacaban su plata fuera del país, se estima que salieron del país algo así como 30 mil millones de dólares, o sea, de 10% del producto. Fue una realocación, una reasignación de patrimonio importante a nivel de las personas y de las familias y de las empresas. Eso yo diría que ya paró, eso definitivamente paró y ya se produjo y ahora, digamos, no hay ningún temor, digamos, no hay ningún temor que provocó esos cambios. Ahora, que estemos viendo un aumento de la inversión así inmenso y una muerte de la confianza, te diría que Iván todavía no. Yo creo que estamos en un periodo todavía de intermedio, estamos en un periodo de intermedio, en una meseta, ¿no es cierto?, en que todo esto que hablé antes de tema constitucional, hay una serie de discusiones que están aquí pendientes, ¿no es cierto?, tributaria, pensiones, etcétera, yo creo que la gente está todavía a la espera un poquito de ver cómo esto evoluciona. De hecho, las cifras, digamos así, lo que tú dices de inversión extranjera es cierto, pero las cifras de inversión siguen siendo todavía pobres. Yo creo que se va a hacer un tema bien para el año 2024. Una preocupación importante que empezamos ahí también, dije yo, en ese seminario, es el tema del crecimiento de Chile de mediano plazo. Ese es un tema que preocupa porque la tendencia ha sido muy a la baja. O sea, en Chile hay una breve historia, digamos, pero el año 90, en la década del 90, Chile creció al 6%, la década del 2000 creció al 4%, la del 2010 al 3%, y la del 2020, que llevamos, no es cierto, 3 o 4 años, al 2%. Y te corrijo que la del 2010 incluso acá el 10% del año de los terremotos, la verdad que del 2010 al 2020 fue casi menos del 1%, si uno saca ese tremendo rebote que hubo post terremoto. No lo he hecho, han hecho un montón de iguales. Entonces la verdad es que el crecimiento ha ido cada vez a la baja, de hecho el crecimiento, esto que dicen los economistas es que ahora es el crecimiento tendencial, no es cierto, que es como una medida del potencial, está en 2% para adelante, es muy poco, es muy poco, eso los salarios reales prácticamente no crecen, el empleo tampoco, entonces ese es un tema que yo creo que requiere atención y ojalá digamos el actual gobierno pueda hacer una agenda agresiva de reimpulsar la inversión en la que ahora está todo el tema del litio, todo el tema de los minerales, del cobre, se va a dar un anuncio pronto del gobierno, ojalá que eso vaya en la dirección de más inversión y de más actividad porque pienso que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Oye, ustedes desde el punto de vista de funciones y adquisiciones han estado siempre activos, son los grandes actores en ese mercado, un periodo de muchas empresas chilenas que se funcionan en venta, que vieron de afuera cuando los compraron, están viendo eso, ustedes por ejemplo mirando 2023, 2024, ven una reactivación de M&A, ven todavía muchas empresas chilenas sobre todo medianas en venta o muchas pymes exitosas que se beneficiaron del boom o los 30 años que están entre comillas del octavo modelo que gente ya la hice y ahora la vendo. ¿Ven eso o también eso ya se frenó o está en una zona de espera? No, eso siempre hay, eso siempre hay y es una parada porque eso obedece a muchos factores, obedece a ciclo económico, obedece a temas familiares, obedece a temas de herencia, obedece a temas industriales de determinados sectores. Por ejemplo, nosotros hemos estado muy activos en el último tiempo en todo lo que es energía renovable, ha sido un sector donde ha habido muchísimas actividades, con montones de nuevos players, o sea, acuérdate que en Chile tradicionalmente había cuatro grandes compañías eléctricas que se repartían en el mercado, hoy día hay montones de empresas extranjeras que han llegado a hacer inversiones solares, eólicas y otras más sofisticadas. Entonces, todo el tema de energías renovables, energías limpias, Chile es un actor grande o un ejemplo a nivel mundial porque tenemos, ¿no es cierto?, el norte con todo el desierto, tenemos buenas condiciones de viento, ¿no es cierto? Entonces, ahí ha llegado mucha inversión extranjera. Todo el tema de infraestructura creo que también sigue habiendo mucha actividad, ¿no es cierto?, todo lo que tiene tarifas reguladas, bueno, no solamente autopistas, pero cárceles, hospitales, concesiones, en fin, todo el tema de infraestructura, energía, son dos sectores que han estado y pienso que van a seguir estando muy activos. Otros sectores han estado más golpeados, ¿no es cierto?, son los sectores más dependientes de la economía doméstica, sectores comercio, retail, inmobiliario, ¿no es cierto?, todo lo que es real estate, esos son sectores que han estado más golpeados porque depende más de la economía doméstica y porque depende más del ciclo de tasas de interés que ha estado muy alto. Respecto de eso, hoy día estamos en Chile con tasas de interés, ¿no es cierto?, de 11, un cuarto que son muy altas y hay toda una discusión de cuándo el Banco Central va a empezar a cortar las tasas. Bueno, eso le iba a preguntar, ustedes también, no le dio los informes del Departamento de Estudio a ustedes, pero para decirlo, bueno, la Raim Vial y la SACS, dos que ya dijeron en el presente de las seis semanas que el Banco Central vaya a las cifras de inflación que todavía el Banco Central Alicom lo dijo, que todo indica que las presiones van a la baja y que el Banco Central debería empezar ya a relajar un poco las tasas y no esperar hasta julio. En BTG, ¿qué está? Porque la verdad que no... Así es, hay todo un debate al respecto, hay todo un debate al respecto porque convengamos que la inflación en Chile subió mucho, mucho más que en otros países de la región y ha costado que baje, o sea, el pic de 13%, no sé si creo que fue en agosto, hoy día estamos últimos 12 meses en 11, o sea, ha caído, pero no tanto. Ha resultado bastante dura de matar, bastante resiliente la inflación y por eso que el Banco Central todas las señales que da es que todavía no, que los cortes van a ser pausados, que tienen que ver la efectividad de inflación, etcétera, etcétera. Por otro lado, nosotros vemos que la actividad está sufriendo, o sea, particularmente estos sectores que comenté, consumo, retail, inmobiliario, está sufriendo bastante porque esta tasa de interés es muy alta y los ajustes lo estamos viendo mes a mes. Creo que también estamos viendo un ajuste incipiente en el mercado del trabajo, es una cosa que es preocupante, no se habla mucho de eso todavía, pero el desempleo está en la última cifra en 8,4%, pero va para arriba. Estamos viendo día a día, en los diarios, empresas que despiden gente, otras empresas que van a procesos de reorganización de sus deudas, o sea, hay un ambiente, encuentro yo, de desempleo al alza y no me extrañaría que en algunos meses más nos acerquemos y ya cuando nos empecemos a acercar a las dos cifras el tema se va a poner como de moda, de repente los temas se ponen de moda. Por otro lado, creemos que la inflación de abril y mayo es comparable del año pasado muy alto, entonces eso va a hacer que la inflación caiga, el mercado espera creo que algo así como 0,5% o 0,45% para ambos meses, por ciento, nosotros creemos que va a ser un poco menor. Entonces, si la inflación es un poco menor y este tema del empleo que acabo de mencionar se pone un poquito más de moda, creo que las presiones sobre el banco central para empezar a cortar tasas van a ser increchantes, van a aumentar. Hoy día lo que el mercado tiene en los precios es que la tasa política monetaria termina el año en 9%, o sea, baja del 11, un cuarto, a 9, a fin de año. Yo creo que eso es poco, yo creo que tiene que bajar más, probablemente. Está siempre el debate de que el peligro del banco central llegue tarde a la baja de inflación y que nos autoproduzcamos una recesión, vaya a lo necesario, pero también está el peligro de que el banco central se anticipe y la inflación no sea. Esa es la sintonía fina que tienen que hacer en el banco central, pero nosotros en particular pensamos que lo que el mercado tiene hoy día los precios es que las cortes de tasa empiezan en septiembre, tercer trimestre. Nosotros creemos que va a ser ahí o un poco antes y en mayor magnitud que el mercado cree. El mercado cree que este año la bajan en 200 puntos base, nosotros creemos que puede ser algo más que eso terminando el año en algo, ¿no es cierto? Tipo 8, 8 y medio. Estamos llegando al fin porque yo prometí en el tiempo minutos pregunta un poco que lo hemos tocado pero potencialmente para más directo. en este escenario de tasas al alza y condiciones de financiamiento un poco más complejas, ¿no? Enfocándonos principalmente en el sector financiero, ya sabemos que la economía es tan complicada. ¿Qué sectores ven ustedes? La banca chilena lo ha dicho la ACMF, lo ha dicho el Banco Central, está bien regulada y tiene capital y no va a ser afectada, pero sí el riesgo de que todo va a ser más caro financiarse para las multilatinas, para los propios bancos. ¿Cómo se va a traducir eso? en el resto de la economía o en el sector del mercado financiero chileno que es bastante más chico de lo que hace 10 años por los retiros, pero que ha mostrado en los últimos meses mucha gente dice que está barato, hay fondos de afuera que están volviendo a entrar. ¿Cómo ves el escenario de tasas más altas y de costas de creación más altas afectando el mercado financiero chileno? Bueno, el mercado financiero es un reflejo de lo que es el país, ¿no? El mercado financiero, déjame dividir tu pregunta otra vez en dos, digamos, uno es la parte de crédito, tú sabes que nosotros nos convertimos en banco hace pocos años atrás, somos un banco de segundo piso, un banco de nicho para empresas, pero estamos en ese mercado y es un mercado, el total de colocaciones en Chile no crece en términos reales, hace varios años ya, o sea, las colocaciones en Chile del año pasado crecieron 10%, la inflación fue 13%, este año la inflación va a ser 5 o 6 y las colocaciones no van a crecer más que eso, o sea, estamos en un mercado, mercado financiero, me refiero a un mercado de crédito, colocaciones que no crecen en términos reales, crece con la huelga, pero no crecen en términos reales, porque el producto no crece, digamos, es un reflejo de lo que es el crecimiento del país, y por lo tanto, los bancos, bueno, reciclan su capital, ¿no es cierto?, van haciendo ajustes en los sectores que ven, ¿no es cierto?, con mejor perspectiva o con peores, en general, todo lo que es mundo de exportación, por supuesto, el mundo de la energía, los commodities, yo creo que está bastante bien, lo que los sectores, digamos, más domésticos, como dije antes, son los que están más afectados, pero naturalmente el mercado va produciendo eso, porque como hay menos inversión, también hay menos demanda por crédito, como que oferta y demanda se van ajustando bien, y en ese sentido, yo creo que la banca hace un muy buen trabajo, y como tú dijiste, tenemos en Chile una banca muy sólida, hay montones de indicadores de eso, no vale la pena, digamos, un char en detalle, pero, pero toda la cosa de adecuación de capital, Basilea 3, liquidez, o sea, no veo en Chile un riesgo de tipo los bancos regionales en Estados Unidos, acá la banca es ultra regulada, y donde hay que poner ojo también es en las empresas financieras que son menos reguladas, ¿no es cierto?, como pueden ser los factos, como pueden ser algunas casas comerciales, bueno, porque la morosidad, ¿no es cierto?, va en aumento, tanto a nivel de las personas, por mayor desempleo que hablábamos antes, como a nivel de las empresas, que ese es un tema también relevante, ¿no es cierto?, como aumentaba en Chile el riesgo de crédito, aumentaba en forma brutal, ya nos hemos acostumbrado que todas las semanas leemos en el dinero a una compañía que se cae, digamos, que se va o a la quiebra, o ahora se llama la organización judicial, que es más elegante, ¿no?, pero es lo mismo. Bueno, es como el chapo y elena, por la versión chilena del chapo y elena, ¿no? Pero toda la semana hay una, antes no existía eso, ¿no? Toda la semana me perdí la de esta semana, ¿cuál es la de esta semana? Lo leí en el diario de una constructora, una constructora más chica, no la conocía, pero lo vi en algún diario el lunes o martes. Eso respecto del mundo del crédito, ¿no es cierto?, donde hay que ser muy prudente, porque, de nuevo, en los bancos uno presta plata que no es propia, que guardarse siempre de eso, los bancos captan del público y esa plata la prestan, entonces hay que ser extremadamente cuidadoso porque estás prestando plata que no es tuya, en parte, ¿no es cierto?, hay un capital, obviamente, que protege, que es el buffer, pero lo principal es plata, digamos, del público. Y luego, hay que estar a todo el mundo de mercados capitales, todo el mundo nuestro de corredores de bolsas, jefes, eso se ha ido recuperando, pero sigue golpeado, o sea, los volúmenes este año están por debajo, los volúmenes de transacción de bolsa, las colocaciones de acciones no existen, yo espero que en algún momento se retomen, el tema de las colocaciones de bono se ha reactivado, pero sobre todo para emisores de muy alto nivel, ¿no es cierto?, los bancos y empresas high-grade industriales, pero para la gran mayoría, digamos, todo lo que es clasificación de riesgo A o menos la tiene muy difícil. Entonces, todavía estamos en un ambiente, yo diría, de mercados capitales débil, un poco reflejo del país, que por supuesto, espero que, pero mejorando, entonces espero que esa tendencia de mejoras continúe. Y la última pregunta que es corta y que se la hago siempre al final, que es, ¿se sería optimista, pesimista o cauto acerca de lo que se viene en 2023 y ya metamos en 2024? Siempre optimista, siempre optimista porque creo que, honestamente, creo que tenemos un país fantástico, yo soy orgulloso del mercado financiero en el cual me ha tocado trabajar estos últimos 30 años, creo que hay oportunidades grandes que hay que saber aprovechar, hablamos algo, tocamos algo, el tema del litio, ¿no es cierto?, increíble, yo pienso que me ha tocado trabajar toda mi vida con SQM como banquero, ¿no es cierto?, y algo conozco, nunca se hablaba del litio, y hoy día el litio se convirtió como una especie de oro blanco, ¿no es cierto?, que es un mineral clave para todo el proceso de electromovilidad, de descarbonización, resulta que en Chile tenemos 25% de las reservas de litio mundiales, una suerte increíble, espero que eso se aproveche, ¿no es cierto?, con una buena alianza público-privada y dando incentivos para inversión, entonces hay temas como el litio, el tema de los alimentos, los commodities, o sea, Chile tiene grandes ventajas, que estamos en una zona pacífica, no tenemos, estamos fuera, ¿no es cierto?, de todos estos grandes problemas mundiales que hablábamos antes, exportamos a China, a Estados Unidos, o sea, no tenemos rollo ahí nosotros con eso, hacemos negocio con todo el mundo, de nuevo una zona, una zona pacífica, todo el tema de energía limpia, creo que hay grandes oportunidades para Chile, ojalá que se van a aprovechar y por eso yo siempre optimista, porque creo que siempre hay que salir jugando para adelante y lo mejor puede ser por venir. Así es, bueno, muchas gracias Juan Guillermo Aguero, gerente general CEO, CEO de VTG Park con Chile, muchas gracias por estar acá y a los, al audirse que nos ven diferentes plataformas, será hasta la próxima. Gracias Juan Guillermo.